A partir de este momento empieza el programa de la Cámara Alta, Voces del Senado. Muy buenos días a todos nuestros oyentes del programa Voces del Senado. Es un placer para nosotros acompañarlos esta mañana desde la cabina de radio del Senado de la República. Hoy es sábado 6 de mayo y desde este momento se abren los micrófonos para contarles lo que fue noticia esta semana en la Cámara Alta. Soy Sandra Pupo, periodista de la Mesa de Trabajo y en cabina me acompaña mi colega Carlos Alberto González. Muy buenos días, Carlos. Hola, mi Sandra Pupo. Muy buenos días para usted, también para todos nuestros oyentes que nos escuchan a través de las 51 emisoras de la Radio Nacional de Colombia para hablar de todos estos temas, los debates, las iniciativas, los proyectos que se tramitan allí en el Senado de la República. Casandra, pues empezamos este mes con la celebración, ¿no? Del mes de las madres. Usted es madre también, ¿no? No, desafortunadamente no, pero yo digo que en unos pocos años ya seremos madre. Pero de igual forma, aprovecho para enviarle a todas las madres y en especial a la mía, un feliz día y un gran abrazo. Muy bien, Sandrita. Y para ellas también enviamos un abrazo, un fraternal saludo, un beso también para todas esas madres de Colombia. Así es, Carlitos. Y no podemos iniciar este programa sin antes agradecerle a quienes hacen esta emisión posible. La mesa directiva del Senado de la República, en cabeza de su presidente Óscar Mauricio Liscano, primera vicepresidenta, Daira de Jesús Galbi, segundo vicepresidente, Iván Leonidas Name, el secretario general, Gregorio Eljas Pacheco y la dirección administrativa de Astrid Salamanca Reyn. En la dirección, Diego Monroy, producción de nuestro chico consentido, Johnny Torres y Jorge, el mono Gutiérrez. En la coordinación, Maritza Pardo y el gran equipo de periodistas de Voces del Senado. Estos son los titulares. La plenaria del Senado eligió a Cristina Pardo y Carlos Bernal como nuevos magistrados de la Corte Constitucional. Senado garantizó transparencia en la elección de los magistrados. El manejo de las redes sociales está afectando a niños y adolescentes. Piden más control de parte de los padres. Pasa a segundo debate el proyecto de ley que reduce obstáculos para la libre circulación de mercancías legales. No habrá favorecimiento para quienes incurran en delitos de feminicidio, alteren las pruebas o entorpezcan la investigación. Y mucha atención porque el voto electrónico podría ser una realidad en el 2026. Militares colombianos podrán apoyar operaciones de crisis en continente europeo. Estos tendrán incentivos económicos, culturales y sociales. Y de no perderse nuestra sección cara a cara, la senadora conservadora Nadia Abel explica el proyecto de ley y el cual busca que las personas presuntas o condenadas por abusos sexuales no puedan trabajar con los menores de edad. Bienvenidos. Las noticias legislativas en voces del Senado. Y para iniciar nuestro informe legislativo, les contamos que esta semana la plenaria del Senado eligió a los dos nuevos magistrados que integrarán la Corte Constitucional en reemplazo de los salientes Jorge Pretel y María Victoria Calle. María Isabel Díaz nos cuenta los detalles. Cristina Pardo y Carlos Bernal son los nuevos magistrados de la Corte Constitucional elegidos por la plenaria del Senado en reemplazo de los salientes Jorge Pretel y María Victoria Calle. Pardo, abogada, quien se desempeñó como secretaria jurídica del Palacio de Nariño, obtuvo 46 votos, mientras que el jurista Carlos Bernal obtuvo 59. La abogada aseguró que en algunos temas relacionados con el proceso de paz se declarará impedida, abogando por el principio de transparencia. En algunos asuntos voy a tener que declararme impedida, en algunos asuntos que conocí, y eso yo lo expliqué ayer en el recinto acá del Senado. Sí, fast track, pero también algunas cosas que no son de fast track también tengo algunos impedidos. Por su parte, el ahora magistrado Carlos Bernal se declaró cristiano, pero aseguró que su convicción no le impedirá tomar decisiones al interior de la Corte. Yo soy creyente, yo soy cristiano, pero como dice el artículo 18 de la Constitución, en Colombia existe libertad de conciencia y existe una separación entre Iglesia y Estado. Yo no creo que el ejercicio de cualquier cargo público tenga nada que ver con la libertad que uno profesa, con la libertad de conciencia que uno profesa. En ese sentido, en alguna parte de este debate, en medio de lo que han dicho, me perdí, porque si uno profesa la libertad de conciencia y la laicidad del Estado, pues las convicciones de un juez no son tan relevantes, pienso yo. La Corte Constitucional tiene el inmenso reto de revisar la constitucionalidad de las leyes de cara a la implementación de los acuerdos de paz. Voces del Senado A propósito de la elección de estos magistrados que se llevó a cabo allí en la plenaria del Senado, el presidente del Congreso, Mauricio Liscano, indicó que se tomaron todas las medidas preventivas para garantizar la transparencia de este proceso. Billy Beltrán nos informa. En alianza con Elección Visible, el Senado de la República, en cabeza de su presidente, Mauricio Liscano, buscó garantizar la transparencia en las elecciones de los magistrados llevada a cabo esta semana en sesión plenaria. Nosotros hemos venido liderando ese proceso en todas las elecciones, lo hicimos así con el procurador y lo hicimos así también con un magistrado de la Corte Constitucional. Con esto buscó evitar cualquier tipo de lobby por parte de los candidatos hacia los senadores y los materiales utilizados para la elección fueron entregados por parte del Senado para garantizar más transparencia en el proceso de elección. La primera regla de juego es que no vamos a aceptar lobbyistas en la plenaria ni adyacente a la plenaria. Los magistrados tampoco van a poder asistir el día de la elección para que no haya interferencias en los senadores. Las papeletas, señor secretario, las vamos a entregar por parte del Congreso. No vamos a aceptar eso que pasa que papeletas de un color, de otro color, que unas grandes, que otras chiquitas, que tratan fundamentalmente de verificar muchas veces cómo votan los senadores. Vamos a entregar nosotros las papeletas y no vamos a permitir que sean ni de colores, ni unas más grandes, ni diferentes texturas, para que nadie sepa por quién vota cada uno de los senadores. Gloria María Borrero, representante de Elección Visible, afirmó que se necesita una corte renovada y transparente que garantice imparcialidad y transparencia en todos los procesos que estos en su momento manejen. Realmente necesitamos una corte constitucional renovada y con el mayor crédito para volver a rescatar esa credibilidad de los ciudadanos hacia la justicia. La representante de Elección Visible también le pidió a todos los miembros de los medios de comunicación estar pendiente de estos procesos de elección y los invitó a denunciar cualquier caso de irregularidad que se presente. Voces del Senado Compañero, hay un caso que nos tiene bastante preocupados a todos los colombianos y es el tema de la ballena azul. ¿Qué tanta información sabemos, Carlitos, sobre ese tema? Pues Sandra, el tema de la ballena azul es un tema que se ha venido propagando por las redes sociales y por eso los expertos, las autoridades ya están trabajando precisamente con mucho cuidado, con mucha intensidad precisamente en este tema. ¿Qué es lo que está incentivando este juego de la ballena azul? Así es, bueno, no lo sabemos, pero vamos a escuchar las voces de padres, profesores y autoridades que cada día están más pendientes de cómo prevenir este tipo de situaciones. Este es un informe de nuestra compañera Andrea Hernández y Carolina Martínez. Así es, compañeros. La situación es crítica y tiene aterrorizada a la sociedad que todavía no comprende por qué los adolescentes están tomando la decisión de quitarse la vida por un juego. Al respecto, consultamos a la experta María Paula Salazar, psicóloga clínica, quien cuenta voces del Senado, cómo influyen las redes sociales en los jóvenes a tal punto de llevarlos al suicidio. Desde mi formación académica, este suceso de la ballena azul es un síntoma, es una manifestación de que está diciendo que algo está pasando en esas dinámicas, en esa crianza que se está dando. En los adolescentes y que es necesario empezar a intervenir desde esa perspectiva, empezar a decir cómo se están construyendo los laces, cuáles son los entornos protectores que se están construyendo en las familias, qué está pasando con los adolescentes también en el colegio, cómo los profesores están interviniendo, los psicólogos que acompañan las instituciones educativas que están viendo en ellos. Hay que empezar a generar alertas frente a estas situaciones que se vienen presentando y a los demás grupos que hay de explotación infantil, de abuso. Hay diferentes situaciones que no se manifiestan en este momento porque la problemática más fuerte ha sido la de la ballena azul en estos últimos días. La libertad excesiva permite que ellos empiecen a conocer nuevos mundos que de pronto no pueden comprender debido a su edad y es necesario que un adulto empiece a orientar sus pasos, a orientar las dudas que puedan presentar frente a estas situaciones. Asimismo, se pronunció el senador Orlando Castañeda, quien pide a los padres de familia más acompañamiento a los jóvenes y adolescentes para que no sean víctimas de juegos como la ballena azul. Y lo que están tratando es llevar a los niños al suicidio, con una serie de pruebas que son de lastimarse, hacerse daño, tocan el estima de los niños, las situaciones que ellos están viviendo y los están llevando prácticamente a esa línea delgadita de la muerte. Aquí es muy importante que los padres entremos a trabajar urgentemente. ¿Qué están viendo? ¿Qué no están viendo nuestros hijos en redes sociales? Por su parte, el congresista Jorge Iván Ospina del Partido Verde hace un análisis médico de las consecuencias que pueden causar estos retos en los adolescentes. Durante la adolescencia es el momento donde mayores cambios hormonales se tienen. El ser humano está construyendo su personalidad. El ser humano se encuentra volátil y por tanto puede ser prisionero de procesos sugestivos como los que se están observando en las redes. Lastimosamente, en el momento en que estamos viviendo, los procesos colectivos de adolescentes han venido trasladándose a procesos individuales de adolescentes atravesados en la comunicación por la red. Si ese tipo de procesos se adelanta de forma irresponsable y los vínculos y las comunicaciones en la red se desarrollan en retos como este de la Ballena Sur, jóvenes solos, sin una estructura familiar adecuada, sin el diálogo suficiente, abstraídos, pueden ser prisioneros de esta circunstancia y pueden llegar al límite. Por eso se demanda que haya un control exhaustivo por parte de la familia de las redes manteniendo la independencia del adolescente frente a las mismas pero siendo de alguna manera claros en relación a los riesgos que pueden tenerse en pornografía infantil, en retos como el que significa la autolaceración como lo que propone la Ballena Azul y adicionalmente daños que se pueden generar y extorsiones que pueden estar asumiendo los adolescentes. Senador, usted nos está hablando de las laceraciones. Independientemente de que esto sea de un reto de redes sociales, ¿qué afectación médica puede generar este tipo de cortes o daños en el cuerpo? Todo depende de la profundidad de los minutos. Laceraciones superficiales en la piel, además de doler mucho, no dejan cicatriz, solamente van a estar, digamos, marcadas durante un periodo de tiempo y podrían tener riesgos de infección. Pero laceraciones profundas en la piel suelen ser procesos cicatrizales complejos, pueden permanecer, puede mantenerse la cicatriz por tiempo y puede incluso, además de generar dolor, tener algún tipo de circunstancia que genere impotencia funcional. No tocarse el cuerpo es fundamental. Ahora, dígame usted, si la laceración pasa al corte de las venas, pues entonces estamos ante circunstancias que pueden llevar a la muerte por desangrado y por una lesión profunda en las arterias y en venas. Voces del Senado Mire Sandra, usted sabe todos estos trámites y los tropiezos que ponen muchas veces las autoridades, la aduana, la misma fiscalía para las exportaciones y también las importaciones. Pues en la Comisión Segunda se está llevando a cabo un debate, un trámite de un proyecto que va a beneficiar precisamente para que no se pongan tantas trabas a estos procesos. Melisa Pestana nos tiene más información. Buenos días compañeros. El senador Marco Aníbal Avirama, del partido ASI, Alianza Social Independiente, ponente del proyecto, indicó que Colombia se encuentra en un buen momento de producción de alimentos y minerales, los cuales pueden ser útiles para exportarse a otros países y así generar fuentes de empleo. Pero asimismo afirma que aunque se esté produciendo en gran cantidad, muchas de las mercancías se están perdiendo debido a la demora que se le está dando para llegar a su lugar de destino. Buscamos que no haya obstáculos, tanto para que entren productos de importación a Colombia como para los productos que desde Colombia vayan a otros países. Hoy el país está produciendo suficiente economía, comida y minerales con los cuales podría hacer negocios internacionales. Sin embargo, muchos de los obstáculos que se presentan no permiten que esto se pueda dar. Uno de los obstáculos que se presentan en las exportaciones e importaciones son los aranceles y las aduanas, ya que muchos de los containers deben pasar por rigurosos controles de papeleos. Y es aquí donde se devuelven debido a los retrasos en la supervisión, así lo afirma el senador Avirama. Los productos llegan a los puertos y ahí duran 15 días, 10 días y muchos de estos productos son perseveros y por lo tanto ahí se pierde la carga. Entonces necesitamos que haya agilidad en este sentido, sobre todo con la aduana, que es donde más hemos tenido y con todas las exigencias portuarias. Entonces a veces a retrizar, a abrir la carga y esto hace que mucha de esta carga que no puede abrirse porque se daña, se haya perdido. El congresista Avirama indicó que será de mucha ayuda para los comerciantes y familias campesinas debido a que se produce y se exporta de manera más ágil y eficiente. Voces del Senado Así es, compañeros. La congresista Martínez indicó además que después de la ley Rosalvira Selly de 2015 se incluyó el feminicidio como un delito independiente y así se consignó en el Código Penal. Pero no se incluyó este crimen en los agravantes de delito de favorecimiento en los que se encuentra el genocidio, la desaparición forzada y el homicidio. ¿Por qué presentamos el proyecto de feminicidio en el Código Penal? El artículo 446. No existía la palabra feminicidio. Estaban alterando las pruebas y este artículo, colocándole feminicidio y diciendo que nunca más vuelvan a violentar las pruebas, no va a pasar lo que pasó con Sarita y con Juliana. Y muchas más que son anónimos. Voces del Senado Bueno, Sandra y Sebastián, ya también estamos sobre elecciones, vienen campañas, pero usted sabe cuánto cuesta la organización, toda esta logística que llevan en estas elecciones? Carlitos, yo no me había hecho esa pregunta, pero es, creo que bastante dinero. Pero, bueno, oficialmente la cifra es de 520 millones de pesos y además hay que sumarle la contratación de la logística en cada sitio donde se realiza la recolección de votos. Así es, Sandra, pues es una cifra bastante, bastante alta. Sin embargo, este tema ya está replanteándose, pues el senador del Partido de la U, Andrés Zucardi, ha puesto la lupa sobre este tema y muy seguramente lo que se quiere implantar es el voto electrónico. Sandra Pupo, usted habló con el senador. Como una medida anticorrupción y de reducción de costos electorales, el senador Andrés García Zucardi propuso que para el año 2022 se implemente el voto electrónico desde el celular para los colombianos en el extranjero y en el 2026 en todo el territorio nacional, argumentando que según el barómetro de las Américas, más del 50% de la población encuestada en sus investigaciones manifiestan reparos y objeciones abiertas al sistema democrático actual. Estamos promocionando que los colombianos podamos votar en las elecciones desde nuestros celulares. Ojalá que a partir del 2022 se implemente para los colombianos en el exterior y a partir del 2026 simplemente para todo el territorio nacional. Esto nos ayudará a generar unos ahorros significativos para todos los colombianos en tiempos y en recursos que utilizamos para dirigirnos físicamente y presencialmente a ejercer nuestro derecho al voto. Según el parlamentario, la Ley Estatutaria 1475 de 2011 estipula en su capítulo cuarto que a partir del 2014 se debería haber implementado el uso del voto electrónico para garantizar agilidad y transparencia en los procesos. Sin embargo, aún no se han tenido las primeras elecciones a través de este mecanismo. Voces del Senado Y una gran noticia para los colombianos es que quedó listo el decreto que permite crear el Fondo Colombia en Paz. El nuevo fondo tendrá como objetivo manejar los recursos provenientes de aporte de regalías del sector privado y la comunidad internacional, así como el presupuesto nacional que será destinado para el postconflicto. Andrea Hernández nos cuenta más acerca de este tema. Así es compañeros, la creación del Fondo Colombia en Paz es importante para el postconflicto. Los recursos de este fondo van a emplearse en inversión pública para que campesinos y sus familias tengan servicios de calidad, como centros educativos y de salud, carreteras y desarrollo turístico. Los recursos serán vigilados y tendrán un control riguroso de la Contraloría General de la República y una firma internacional auditará todos los actos y contratos. Para el senador Ángel Custodio Cabrera, esto es de suma importancia para garantizar la eficacia en los recursos. Bueno, yo creo que para manejar todo lo que se viene, el tema de postconflicto, es muy importante la propuesta del Gobierno Nacional, que hoy ya están las normas y demás, crear todo un fondo para manejar los recursos internacionales y la coordinación interinstitucional de todas las entidades del Estado colombiano para efecto de que todos los recursos que se recauden vayan con un solo fin específico y para eso es muy importante que el Gobierno, la Presidencia de la República, lo lidere. Por su parte, el senador Manuel Enrique Rosero considera que es importante destinar recursos para financiar el nuevo partido político y así garantizar la transparencia en todos estos procesos. Yo creo que hoy que estamos a puertas de consolidar este proceso de paz que por fortuna va por buen camino, pues necesitamos nosotros tener los recursos no solamente para financiar el nuevo partido, para que puedan ellos competir en igualdad de condiciones como lo hacemos los partidos y movimientos políticos con reconocimiento oficial actualmente, sino que también necesitamos tener los recursos para todo lo que tiene que ver con el post-conflicto. Voces del Senado Luego de un intenso debate, los senadores de la Comisión Segunda dieron vía libre al acuerdo entre Colombia y la Unión Europea, el cual busca que las fuerzas militares puedan colaborar en situaciones de crisis que se presenten en los 28 países de la Unión Europea. Melissa Pestana informa. Buenos días compañeros y a todos los oyentes de Voces del Senado. A segundo debate pasó el proyecto de ley que busca estrechar vínculos entre Colombia y la Unión Europea. La senadora Paola Holguín, ponente del proyecto, afirmó que la participación multilateral fortalece y moderniza las fuerzas colombianas. Es un proyecto de ley para ratificar el acuerdo entre Colombia y la Unión Europea para que nuestras Fuerzas Armadas participen en operaciones de crisis. Este acuerdo es muy importante porque la participación de Colombia en operaciones multilaterales ha permitido la modernización y el fortalecimiento de nuestras fuerzas, además porque es un mecanismo para ir estrechando vínculos con otros países y en este caso con la Unión Europea. La Congresa y Solguín aseguró que los militares que tengan participación en combates tendrán garantías de estar bajo jurisdicción colombiana. En cambio, los militares que estén en otros países sin que Colombia tenga convenio no contarán con esta protección. Una cosa muy importante es que los hombres de nuestra fuerza que participen en estas operaciones están bajo jurisdicción colombiana, salvo en los momentos en que están, por ejemplo, en embarcaciones o aviones que pertenecen a otros países. En este caso sí estarían bajo la jurisdicción del país que es el propietario. La senadora mencionó que se seleccionarán a los mejores militares como premio a su disciplina y amor por Colombia. Por lo tanto, si el acuerdo se aprueba, los militares tendrán la posibilidad de incentivos económicos por parte de los países de la Unión Europea, además de enriquecerse cultural y socialmente. Voces del Senado Hoy la oficina de prensa del Senado de la República y la cabina de radio se engalana con la presencia de una de las senadoras más bellas del Congreso de la República. Estamos hablando de la senadora conservadora Nadia Ablel y vamos a comentar un poco el proyecto de ley que busca inhabilitar a los hombres que hayan sido condenados por delitos sexuales contra menores de edad. Senadora, muy buenos días. Bienvenido a la sección de Cara a Cara con los oyentes de Voces del Senado. Buenos días para ti, Sandra, y buenos días para toda la mesa de trabajo, pero especialmente para los oyentes que madrugan con ustedes este sábado en la mañanita. Senadora, ¿en qué consiste este proyecto de ley? Bueno, esto fue un proyecto de ley que radicamos desde el año pasado en el mes de julio y principalmente lo que el proyecto busca es que se cree un régimen de inhabilidades para todas aquellas personas que hayan sido condenados por delitos sexuales contra menores de edad. Es decir, que una persona que haya cometido esta clase de delitos contra un menor de edad no podrá ejercer un cargo donde tenga contacto permanente y habitual con los niños. Por ejemplo, una persona que haya sido condenada no podrá trabajar posteriormente como profesor, director de una escuela, recreacionista, tampoco podrá ser médico, tampoco podrá trabajar en un parque infantil. Hoy en día tenemos cifras bastante alarmantes. En el caso particular, solamente en Bogotá hay 90 investigaciones a profesores que hoy en día se adelantan precisamente porque hay indicios que han cometido este tipo de delitos. Y eso es lo que queremos con este proyecto, proteger a los niños, darle tranquilidad a los padres y sobre todo que hechos lamentables como lo que hemos tenido en los últimos días no se repitan. Senadora, ¿esta base de datos estaría, digamos, a la mano de cualquier persona o sencillamente a las entidades que acabas de nombrar? No, esto sería un registro privado, digámoslo así. Dentro del proyecto de ley incluimos un deber de verificación. Es decir, que tanto las entidades públicas o privadas deberán solicitar una autorización previa a la persona que ellos van a seleccionar para poder verificar en esa base de datos que no tenga ningún antecedente relacionado con un delito de tipo sexual contra un menor de edad. Por lo tanto, no será como en los otros casos anteriores. En esto nos hemos querido cuidar. Lastimosamente, el Congreso anteriormente ha tenido iniciativas en aras de proteger a los niños, pero no han sido lo suficientemente cuidadosas y han vulnerado otro tipo de derechos. Por eso el registro hoy en día va a ser un registro privado. Tanto el Ministerio de Defensa como el ICBF deberán determinar cuáles van a ser esos cargos, esas profesiones, esas instituciones que deberán verificar que quienes ejercen esos cargos deberán estar libres de cualquier tipo de delito y, por lo tanto, no va a ser un registro público para que cualquier persona pueda acceder a él. Senadora, precisamente eso quiero que aclaremos un poquito a los oyentes más. ¿Esto será inhabilidad para cualquier persona que incluso tenga desde una denuncia o que ya haya pagado una condena, ya haya terminado todo su proceso judicial y vuelva a la vida civil? Solamente para aquellas personas que hayan sido condenadas por delitos, o sea, que ya haya tenido una sentencia, que ya han cumplido su pena, ellos no podrán ejercer un cargo donde tengan contacto permanente. ¿Por qué? ¿Por qué llegamos a esta medida? Porque está demostrado científicamente, gracias a varias investigaciones, que lastimosamente una persona que cometen este tipo de conductas no se resocializa. Y lastimosamente hoy en día en nuestro país la cárcel, precisamente por el hacinamiento que hay, porque no hay tantas garantías, no cumple esa función resocializadora que inicialmente se establece en el ordenamiento jurídico colombiano. Por eso queremos proteger a los niños, queremos que ellos crezcan en un ambiente sano, libre y no queremos que ellos sufran las consecuencias de un abuso sexual que lastimosamente son permanentes y creo que ningún colombiano quiere que un niño pase por eso. Senadora, digamos que en este caso no se vulneraría el derecho al buen nombre, ¿este tipo de criminales no podrían denunciar este tipo de base de datos a causa de esta ley? Bueno, yo creo que aquí tenemos que empezar a ponderar. Creo que sí, siempre en una ley de pronto entran en pugna diversos derechos, en este caso podríamos ver el derecho al buen nombre, pero debemos recordar, y creo que todos los colombianos sabemos, que los derechos de los niños prevalecen por encima de los derechos de los demás. Sin embargo, en área de darle una garantía, este registro por eso es un registro de tipo privado al que solamente podrán acceder estas entidades para verificar al momento de seleccionar el personal. Bueno, en Estados Unidos digamos que hay como una especie de base de datos para la gente que cerca de ellos viven ciertos violadores. ¿A futuro en Colombia se podría implementar para que este tipo de cuidado los padres de familia lo conozcan y puedan proteger un poco más a sus hijos? Yo creo que hoy estamos dando un paso y que son cosas que podemos ir estudiando. Este proyecto apenas tiene el primer debate, todavía faltan tres por recorrer, pero creo que tenemos que empezar a trabajar de la mano, tanto Congreso como Gobierno, para poder implementar no solamente esta medida, sino una medida como la que hoy en día se aplica en Estados Unidos. En Inglaterra también tienen un registro, incluso en países de Sudamérica también llevan un registro de violadores. Y creo que solamente si trabajamos de la mano, Congreso y Gobierno podemos sacarla adelante. No como ha ocurrido en otras ocasiones que lastimosamente no hemos estado desarticulados y hoy todavía nuestros niños siguen sin la debida protección. Senadora, pues muchas gracias por venir con nosotros un momento a contarnos y a contarle a todos los oyentes de qué se trata este proyecto de ley, que además, Carolina, creo que es supremamente importante. Claro, es muy importante. Para nosotros que somos papás, cuidar a nuestros hijos es algo fundamental. Gracias, Senadora. Gracias a ustedes por invitarme a participar hoy en el programa. Amables oyentes de la Radio Nacional de Colombia, finaliza una emisión más de Voces del Senado. Los invitamos para que mañana no dejen de sintonizarnos, además de consultar nuestra página web www.senado.gov.co. Ver también el noticiero del Senado en el canal Caracol todos los jueves a las 7 y 5 de la noche. Seguirnos también a través de las diferentes redes sociales en Facebook Senado Colombia y en Twitter arroba Senado Gov.co. Este programa y otras noticias más estarán a su disposición en el canal de YouTube Senado Colombia. Y si ustedes desean ampliar más información, escríbanos a vocesdelsenado arroba senado punto gov punto co. Les deseamos un feliz sábado y los esperamos mañana a partir de las 7 y 30 de la mañana con toda la información legislativa del Senado de la República. Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República de Colombia.